Ha sido aquí, en este foro de productores y especialistas en aceite de oliva, donde se ha expuesto el desarrollo de Interpanel, un proyecto que litera la Fundación del Olivar y que está respaldado por la Asociación Europea de Innovación. Se trata con esta nueva plataforma de colaboración en donde participan distintos paneles de Andalucía de desarrollar una tecnología que nos permita armonizar y hacer una convergencia de resultados que en algunas ocasiones es necesario. Había que conseguir un proyecto que garantizara resultados convergentes en la clasificación de los aceites andaluces y con ello, su respaldo institucional y empresarial. Así, además de la Fundación del Olivar, que desarrolla la plataforma tecnológica, participa en el Centro de Investigación y Formación Agraria de Jaén, la Universidad de Granada, las cooperativas andaluzas y la denominación de origen de segura. Sus resultados son, por tanto, para el consumidor y el productor. Para todo, porque hay que tener en cuenta que los paneles son los que realizan la clasificación de los aceites en sus tres categorías, virgen extra, virgen y lampante, de tal forma que mejora los procedimientos y la forma de utilizar los resultados dentro de los paneles. Interpanel es una de las novedades del sector centradas en la calidad que se ha desarrollado en este foro de Terraolium. Además de catar algunos de los aceites presentados en su concurso internacional, el centenar de participantes llegados de toda Andalucía ha conocido novedades sobre técnicas de cultivo y procesos para mejorar la elaboración de los aceites de calidad. ¡Gracias!